Ahora mismo, si tiene dinero en el banco, tiene que pagar por él, y lo tiene ahí, y el banco puede jugar con él. Y sin embargo, si es el proceso inverso que es el banco el que le ha prestado a usted, le va a cobrar un 3, un 4, un 5%. Con lo cual, el dinero no ha dejado de tener valor. Lo que pasa es que lo tiene para unos y no para otros. Eso yo creo que lo tenemos... Luego contaré una anécdota. Perfecto, lo debemos de puntualizar. Entonces, bueno, ya que me ha adelantado... No, no, por favor, adelante. Bueno, compañera, pues en cuanto a lo que comentaba tanto Roberto como Juan Carlos ahora hace unos momentitos, este leve respiro de la inflación que hemos tenido en el mes de abril, lo vamos a ver elevado y multiplicado prácticamente por 1,5 a final de este mes de mayo. Recordemos que los precios de los carburantes han vuelto a disparar, que esos 20 céntimos que subvenciona el gobierno junto con las petroleras, ya los tienen descontados las gasolineras. Es decir, que tenemos el precio del combustible con el descuento mucho más caro que hace un mes, cuando empezó esta iniciativa. Con lo cual, eso se va a traducir en aumento de la inflación. Se va a traducir en aumento de la inflación. Lo más grave de eso es que independientemente de que aumente la inflación, la inflación que todos conocemos, la más común, aumente la subyacente. Porque todo se replica en los procesos productivos. Pues recordemos que tenemos un 4,4 de inflación subyacente. Es decir, la inflación subyacente más alta de los últimos 40 años. Esa es la inflación que viene para quedarse. Eso es carestía consolidada. Eso es carestía consolidada. Es decir, imaginémonos que llegamos a final de año y la inflación que hoy está al 7,8%, la tenemos al 2%. No, no, no se engañen ustedes que la que se nos queda es la del 4,5%. Seremos 4,4 euros más pobres a cada 100.